¡Message 6! ¡Por fin! ¡Saca un ficha! Venga Mike, tu turno A ver Trolli, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo de siempre, tirar el dado, pero ya además no podemos ir a Megapark El doctor dijo que no puedes y además tienes que reposar Pues vamos de coche y esperamos afuera hasta que deje de llover ¡Oye Mike! ¡Puedes comerte la ficha! Pues la ficha roja dices ¿Qué haces, Spide? ¡Oye, lo has dicho! Pero se refiere a la ficha del juego ¿Qué es el juego? ¡Escúpela Mike! ¡Tarde! ¡Ja! ¡Trolli, no es Allison! ¡Ya con comida! ¡Como pizza! ¡Espera un minuto! ¿Pizza no? ¿No me avisaron? Pues no llegó a avisar, me había dicho que no ¿Dónde está la pizza? ¿Qué te decía? Vamos Mike Pes, que no te ibas a comer la pizza Porque yo me comí la caja Ahora sé que no me la tengo que comérmela Timba trajo eso, Mike Porque lo llaman tallarines Ya verás que te van a gustar No, no quiere tus tallarines Ni eso tampoco ¡Ay, qué perro idiota! Pero si le acabas de comerte en la ficha ¡Eso no, patrón! ¡Trolli no lo ha dicho! ¡Próbalo de una vez! ¡Vale! ¡No, no, no, no! Estos come con palillos chinos Mike ¿Palillos? ¿Chinas? ¿En serio? Tienes que hacer pinza Mira a Raptor ¡Ah, claro! ¡Pinza! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, te odio! ¡Los odio! ¿Pero qué haces, loco? ¡A que sé, Timba! ¡Me lo tenías, que voy a superarme! Ay madre Ay que se la muere No me lo puedo creer Oh que asco le di Los que dieron la pizza Y que algo le asqueroso Como los tallarines Tallarines Ya si hermano podemos ir a mega papo chula Que de postre Espinacas Galletas de la fortuna Galletas Mike no lo hagas Pero que pasa Por que acabo de comer galletas Porque tiene papel dentro atontado Que cosas mas raras comen los chinos Que no hombre que no Hay que partirla primero mira Dentro hay un mensaje lo lees Y luego te puedes comer la galleta En este pone A pelo que no conozcas Nunca le espantes las moscas Ah vale ahora yo A ver a ver Si quieres que tu pelo se olía Dale chocolate En todos los olías Venga ya Que sabrón estos chinos Dios mio Que sus papeles sirven Sale las divertidas Y las mías son mas aburridas Puedes ir al parque de diversiones Aunque llueva A montones Cuando fuera esta lloviendo Quédate en casa comiendo Dios mio Trolli Cuantas las galletas De lo demasiado No se tendrán una fusión Cuando estaba con el Ah que 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 fusión No 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 Era una fusión Es a risón Es el pelo de Trolli Y lo puede fusionar como dos veces La verdad Ni siquiera la veo con las fusiones De Mike Mire Ya no llueve Oh Me voy a park Que no pedo Que ya es muy tarde Mejor sacando los datos Una vuelta La llave está mojada Y como quieres que el pasto Se ve mojado O no está mojada Mis datos Huele mal que los tallarines Tallarines Dame el felpudo Mike No puedes ir arrastrando el felpudo Por toda la calle Si que puedo Ay señor Que paciencia Mira Es como un esquema Si Es un felpudo Esa sí es una buena fusión Mike Liz 100 El